¿Qué es la iniciativa de la escuela? La verdad que estamos muy contentos por el recibimiento que ha tenido esta iniciativa en San Rafael, en la ciudad. Estamos convencidos de que, como ya se ha dicho, San Rafael es una ciudad, un pueblo muy solidario. La escuela siempre está al tanto de lo que publicamos de la campaña siguiente, de la siguiente jornada de extracción. El proyecto Frontoluz se desarrolló en lo que es el año 2017 y 2018. Es un sistema de iluminación para el quirófano, en donde un cirujano, no sé si lo habrán visto, se utiliza una lámpara que va directamente a la frente del operario. Se diseñó todo en lo que es el sistema de impresión 3D, también el circuito electrónico. Se diseñaron, se hicieron todos los cálculos de la iluminación y demás para que tenga una mayor eficiencia, un mayor rendimiento y las características que debe tener al momento de una operación quirúrgica. Lo que lo ha hecho tan rico el proyecto es que cada alumno ha hecho un pequeño aporte desde sus propios talentos y habilidades. Como decía la concejal, el proyecto surge de los propios alumnos y cada uno fue aportando con lo que se sentía más cómodo o lo que le era más fácil. Hemos visto los diseños que están hechos para los folletos, para las remeras, los diferentes videos, publicidades. Y todo eso ha surgido de talentos que muchas veces en la escuela no se logran ver porque estamos en una escuela un poco técnica, un poco cerrada. Pero que este espacio, aparte de brindarles a los alumnos un lugar para ayudar, les ha dado un lugar para expresar artísticamente lo que sienten. En cada una de las campañas que hemos participado, el apoyo de los San Rafael nos ha sido muchísimo. Hemos tenido muy poca gente que no se ha visto interesada. La gran mayoría se para a preguntar, les interesa, quieren ayudar. Para las diversas campañas de formación, nosotros hemos presentado a los profesores y a la concejal los diversos diseños, folletos y demás. Y ellos nos han brindado absolutamente todo lo que hemos necesitado. Las remeras, la impresión de los folletos, la cartelería, los banners, todo lo que hemos necesitado en ese sentido ha sido excelente.